bienvenidos a la fragua estelar traemos vader inmortal vamos por la nueva entrega bueno sabéis que lo tenemos subdividido de las locas aventuras de ruben ruben nuestro querido community manager si pagado por el clan hat si queréis ver más ya sabéis que esto es nuestro canal de youtube la fragua estelar con la chiquitín que estamos creciendo y crecemos gracias a vuestro apoyo suscripción follow ser comentar lo que queráis compartirnos y echarnos una manita es fácil y gratis así que sin más dilación otro vídeo volvemos con rub liando la pared y sima después de reventar vamos a hacer un pequeño una pequeña recopilación de lo que ha pasado después de subir escaleras durante media hora que es que eso ocurrió después de que vader le dijese abre este holocrón que nunca nadie ha abierto nada y que rub abrió pulsándolo y ya está lo cual pasó después de que le capturas en entrando en la en el espacio aéreo de mustafar rub encontró un sable láser y con ese sable láser un droide se le puso farruco le dijo te voy a reventar rub le reventó a él y nos encontramos en la situación en la que nos encontramos a día de hoy gran resumen mejor persona si verdad ya me explico mejor coño vamos con esta tercera parte de el primer episodio de vader inmortal también conocido como las estúpidas las aventuras de rubén totalmente entonces soy que ha conseguido abrir la puerta lo que estaba apreciando la construcción del suelo y eso y tiene vértigo tiene toda la pinta en plan no quiero mirar mira y mira mira que no mire es qué mal pinta esto es que es que es doctor cuando empujas empujas empujar no lo estuvieron mustafar muy bien que bien tenemos que subir escaleras otra vez para que va a hacer aquí la lara groff rubén croft no 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 ofrece ninguna confianza tanta cuenta como mira algo diciendo y yo tengo que subir aquí no quiero uno aquí la resistencia a las cañerías es maravillosa es muy buena es muy buena calidad para hablar la temperatura o sea mustafar a qué temperatura está o sea qué temperatura están esas tuberías bueno todo el comentario que puede decir es obsteno había hace tiempo que decidimos no cortarnos en este programa así que no pero esto era otro nivel uy he visto como una silueta de repente sí ha hecho un glitch un poco extraño pero hay las vistas tan maravillosas si es que vi te lo tenía todo bien montado pues se nota ha caído directo como se lo sabe el tío que es lo que dijimos se nota que esto es un el quinto intento no que tu traida se nota intenta rascarle la barbilla que ha pasado porque ha hecho eso rebobina ponlo otra vez no te da cuenta si se la ha enganchado Rubén se ha enganchado ¿ha tenido que volver atrás? no, no, eso lo he hecho yo pero mira, mira, mira a ver, a ver a ver, a ver la barbilla le has casi la barbilla ahí tiquetis muy bien Rubén muy bien y aquí en este momento no sabemos qué pasa exactamente parece que se le glitche al juego sí está no sé se ha bloqueado vale, ahora ha conseguido no sé vemos que su dilexia hace lo que hace muy bien lo normal a tomar vamos a quitar qué os hace en medio me molesta eso también que le pica también a eso yo no con sañe, con sañe dale a Rubén un maldito sale de luz y te la lía en dos minutos ahí se ha ensañado qué innecesario pero bueno a ver, te dan toda la pista lo que tienes que mirar venga sí hombre te te vais a ir ok eso mueve lo mismo oscuro tu mano en tu casa no hay疑encia que no hay que descubrir la señora Corvax ahí una de las últimas que se ha venido aparte de las otras como a las otras este acuñó el es descendiente de la señora Corvax ¿córvac? Rube se ha elegido Para darle un montón Otra escalera Este juego se basa en escaleras Ahí se le cuela Vader Immortal, escaleras edition ¿Escaleras Immortal? Vader Edition ¿Vader Escaleras? No, escaleras Escaleras Immortal, Vader Edition Me gusta mucho más ¿Escaleras? Escaleras Immortales Ojo, ojo A ver, por lo menos Siguen manteniendo la línea Argumental del objetivo De Vader, que básicamente es otra cosa que resucitar A Padme Bueno, por lo menos Esa parte la han respetado Mira Que farroco lo vi Teleport ¿Desde cuándo hay teleport en Star Wars? Ojo Viene un cacahuete Ay, qué pena Es como la tormenta Es como la tormenta, eh Sí, sí, es verdad A ver, al fin y al cabo Es una línea comercial de Vader A ver A ver A pique el portaviones No tenía nadie No tenía nadie No tenía nadie Everything about this place Just wrong We need to get out of here Ahora Bájate a cuenta que tienes que iros y más escaleras esto me daría que Rubén estuviese de verdad bajando en plan así en su casa me imagino agotadísimo tengo un JT después de grabar me está encontrando dime que no hay más a ver, al menos estamos en una techoa de momento ahora viene el marrón viendo las vistas en verdad no me acordaba de este tío vete para abajo y busca a los arcedotis y se lanza la hembra en a morir totalmente no, no don Tito Vader por ahí ay que lástima, este muere ya este muere ya, es como recluta patoso o como yo quise cuando te empiezas a encariñar con ella es cuando casca, muere si mira, mira, mira como le gusta mirar ahí está a punto de saldar y diciendo a tomar por sacarme a voy a mí que me porta bien, he hecho mucha cobertura no se importa más escaleras han estafado, es escalera simulator oh, oh, hay un skiff ¿qué? ¿dónde? un poco raro el sonido, la retransmisión va como corre Rub, madre mía, entra en carrera uy, qué peligro espero que no lo conduzca a él no, se sube la... el robot para los mamás menos mal no, pero no quiere ir, míralo ahora tiene que cubrir es que sabe que viene algo detrás qué paga hay y cómo les han pillado tan rápido ahí va pues se lleva un par de tiros que pique la espalda tampoco veo ningún tipo de barra de vida, ¿sabes? no y tiene petaetas sí, pero se enrolla o sea, no entiendo muy bien cómo me junté en el tema de la vida en este juego no, puede morir, sí, ¿no? es puramente argumental pues yo gratis ven, deja de matar soldaditos que no te han hecho nada claro, pobrecitos tiene un dominio del sale luz que da gusto verlo toma, se te ha dado y esa también no es que chapa debes estar muerto ya tira el sable con un par mira, esos campeando ahí bueno no estaré excesivamente larga innecesaria exactamente ese ha sido gratis ¿cómo ha caído? toma, Nath, Toni y creo que cuando llegue cortamos ya ¿sabes? porque nos acercamos al al límite de los de los 10 minutos hostia en las pulsaciones debajo de Mustafar sí todos estos canons vale, vale es lo de siempre todos estos canons hasta que alguien decida que ya nos canons cuando aparquen cortamos mañana ha pasado el paso que van sí, bueno son formas de estirar el contenido gratis claro, es que en VR se tiene que disfrutar de otra manera pero gratis no es una maquinaria muy veloz a ver, pero también es una maquinaria de construcción pero de alguna manera o sea, tampoco te esperas aquí que tenga velocidad y en el próximo capítulo de más escaleras correcto bienvenida, sí muy bien un capítulo más nos queda de Vader Inmortals será el último del primer episodio hasta aquí poco a poco se ha acercado el tercero ya sabéis comentadnos qué os está pareciendo de momento este juego lo pagaríais si no ya sabéis cualquier tipo de las opciones que se encuentran por el medio no, no, lo pagaría pero me lo pirotería pues ya está pues muy bien pues no nos vamos a meter en la moralidad de todo esto ya sabéis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nuestras plataformas de podcast Apple Podcast, Evox y o Spotify aquí en la Brago Estelar canal de YouTube hacéis lo que os dé la gana y finalmente por supuesto en nuestro canal de Telegram enlace en la descripción con esto y poco más que video os acompaño ¡Suscríbete!